Seguimos nosotros aquí en el Hotel Ramal de la Ciudad de Guayaquil, acá en el Hotel Ramal de la Ciudad de Guayaquil, vuelvo a repito, estamos con el doctor, en este caso el podólogo Lindbergh Freire, él es en este caso un especialista en esta área de años de trayectoria, donde ha venido de alguna forma desarrollando en el Ecuador a muchos pacientes, en sus más de 40 años decía su colaboradora, y que incluso ha viajado a otros países precisamente a enriquecerse esos conocimientos y venir acá al Ecuador a compartir con los podólogos jóvenes. Hola, muy buenos días, mi nombre es Lindbergh Freire, soy de Quito, tengo yo, aparte de la carrera podológica, tengo una carrera que es de podiatría, ahí tengo otra que es de medicina forense, que hice en la Universidad de Bardi de Miami, estudié podiatría en la Universidad de Guadalajara, son, digamos, mi carrera profesional dentro de la parte de diabetología, sobre todo a los pacientes enfocados a los pies, me he capacitado cuatro años en Cuba, en todo lo que es ozonoterapia, en láser terapia, fototerapia, todo lo que es bolsas váricas, cámaras váricas, me he capacitado para dar un mejor servicio y subir la podología a otro nivel, a la parte médica, clínica, pero dentro de estos procedimientos tenemos que trabajar mucho con el grupo multidisciplinario, que es el vascular, es el diabetólogo, el ondicrólogo, y la parte biomecánica, porque eso va acompañado con la parte de ortopedia, por los zapatos, las plantillas, y tener el conocimiento, y aparte de tener el conocimiento, tener la parautología, que es muy importante, los estudios, que es para el beneficio de nuestros pacientes, que van a cada consulta de nosotros. Doctor Freire, ya dejo esta pregunta a usted, porque usted ha venido desarrollando la podología durante muchos años, antes que existiera la Asociación de Podología del Ecuador, antes obviamente de que de alguna forma u otra, pues el Sistema Nacional de Salud los haya tomado en cuenta, y ahora que están fuera del Sistema Nacional de Salud, hay un contrapunto enorme, porque la CNC los reconoce como ente del Estado, sin embargo el Ministerio de Salud Pública, como Secretaría de Estado, no los reconoce. Están fuera del Sistema Nacional de Salud, y tomando en cuenta dos ejemplos, podología geriatrica, en el hospital del IES, donde jubilados, miles, cientos de miles, van a hacerse atender, no hay podólogo. Y tomando en cuenta, pues obviamente también el inicio de la vida, los podólogos pediátricos, tampoco hay en este caso en el hospital del niño. Sería de alguna forma de que vaya el nuevo gobierno pensando en política pública de volver a insertarlo en el Sistema Nacional de Salud, doctor. Sí, tenemos que acercarnos a la presidenta o el presidente del Ministerio de Salud Pública para poder al ministro enfocarle nuevamente, porque nosotros, yo lo legalicé ante el Ministerio de Salud Pública en la época cuando estaba mi gran amigo, que es el ingeniero Jorge Glass, que era el vicepresidente, él fue el que me ayudó con la parte de buscar, acercarnos hacia el Ministerio de Salud Pública. Hay que volver a hacer una reunión y saber que somos la parte principal, los que primero detectamos un tipo de pie de charcot, un pie de, una úlcera que va a generarse. ¿Por qué? Porque muchas veces los pies vienen ya disipando la dolencia que van a tener y si hay una sobrecarga en una planta del pie, que es lo que hacemos nosotros es, ya miramos que se va a hacer es una úlcera a futuro, si no corregimos de inmediato una plantilla ortopédica o un elemento para quitar la descarga. Ante la preparación y la experiencia que usted, obviamente, el baraje de conocimiento que usted tiene, enfrentarse hacia los profesionales que dicen ser podólogos, pero solamente han tenido dos o tres cursos de dos o tres meses y que obviamente ponen ahí en su consultor podólogo. Los usuarios obviamente van, no constatan si están o no están agredizados, no saben si realmente son o no son académicamente formados y son las consecuencias porque a veces en vez de ayudar termina más bien ese cuadro de pie empeorando. Entonces a ese es un llamado obviamente para que las personas vayan al especial. Bueno, a eso es lo que estamos haciendo las asociaciones, tanto el Instituto Bolivariano como el Instituto Libertad. Tratamos de capacitar, es lo que estamos aquí ahora, estamos capacitando a los alumnos con otro nivel académico y estamos esperando más adelante que se haga la licenciatura universitaria dentro de los institutos, que son dos, tres años o cuatro años, para que, para tener unos mejores profesionales. A mí por lo que yo me tocaba salir estos 20 años me he capacitado afuera, mucho tiempo, porque hablamos, el tener un, el hacer, te digo, un diplomado de tres, cuatro años, una nueva profesión, es duro, porque no es fácil salir, estudiar, es dinero, tiempo, dejar a la familia para poder que tú te capacites y luego vengas y traigas lo que tú aprendiste al Ecuador. Doctor Freire, el agradecimiento en este caso a la Asociación de Ecuatorianos de Podología. Bueno, y un agradecimiento, tanto a la Asociación, al ITV, lo mismo al Instituto Libertad, por lo cual estoy aquí, que yo a las dos en punto empiezo a dar la charla del ácido nítrico hacia la unicomicosis y otras causas, varias patologías que vamos a ver cómo poderles ayudar e indicarles a la gente que no los satanice cuando uno no tiene conocimiento, a bien es la ignorancia, pero cuando ya se capacitan, ya saben qué hacer y qué no hacer, vamos a darle los protocolos que vamos a dejarlos aquí en el ITV, vamos a dejarles en el instituto, dejarles la parte, qué te digo, la parte es en PDF, todo lo que vamos a hacer para que tengan ellos como parte de la... Doctor, ¿usted trata solamente en Quito o también? No, solo en Quito, yo me concentro solo en Quito. Bueno, ahora vamos a conversar con el doctor Oscar Sánchez Echeverría, él es el presidente de la Asociación de Podología del Ecuador. Doctor, el seminario empezó desde la mañana, prácticamente han habido varios expositores, los estudiantes que hemos de alguna forma conversado me dicen de que es muy técnico, es muy interesante y sobre todo se van profesionalizando. Esto prácticamente empezaría a ser como una escuela de educación continua para los profesionales, doctor. Sí, esa es la idea, que todos los estudiantes y los podólogos que necesiten capacitarse, tener nuevos conocimientos, lo puedan hacer para que los nuevos podólogos pierdan el miedo, practiquen, vean una patología en vivo, puedan sentirla y no solamente queden en libros o videos, sino que ellos puedan experimentar y perder el miedo a atender a un paciente. Lo importante obviamente es que ellos puedan de alguna forma responder, primero ante la demanda y segundo ante un caso crónico, porque las personas a veces tienen esa costumbre, esa cultura de no acudir a tiempo al especialista, a la persona que conoce y sabe, y obviamente dejan que el pie de alguna forma entre en una etapa crónica. Entonces van hacia el podólogo y ven una situación muy, muy complicada, muy crónica y el podólogo por más formación que tenga, la experiencia y la práctica es importante. Sí, lastimosamente no hay la cultura de prevención en ese país. Entonces esperamos a que esté ya mal para acudir. Y parte de la podología es prevenir lesiones, ¿sí? Es mejor prevenir que curar, ¿sí? Entonces esa también es otra función de nuestros talleres, sean prácticos. En este momento se encuentran haciendo la práctica de toma de muestras para enviar al laboratorio. Como les decía, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario, tanto diabetólogos, nutricionistas, traumatólogos y también laboratorio, para identificar el tipo de hongo que es el que está afectando a la hongo y de esa manera poder atacar el problema de raíz. Presidente, usted dijo que más o menos para el mes de septiembre. ¿Cómo conocer, cómo entrar a la página, conversar, alguna consulta a la asociación? No solamente los podólogos o los que quieren especialidad, sino de pronto pacientes que están escuchando esta entrevista, que ven y obviamente se sienten de alguna forma identificados con el problema. Dicen, bueno, ¿cómo entro a la página? ¿Cómo hablo? Bueno, pueden visitar las redes sociales, Facebook, estamos como Asociación Nacional de Podólogos del Ecuador. También pueden enviarnos un correo a sonapoe.es, arroba gmail.com. También visitar nuestra página web, a sonapoe.com. Seguimos nosotros aquí en el seminario que se está realizando en el Hotel Ramada de la Ciudad de Guayaquil. Acá la Asociación de Podologías del Ecuador prácticamente hace un seminario, no solamente para estudiantes, sino también para podólogos, para seguir con la Escuela de Educación Continua. Doctor Margo. Mucho gusto. Sí, realmente es una labor conjunta que hemos asumido con el ITV, el poder preparar, el poder profesionalizar, tanto a alumnos en proceso de formación como a los que ya tienen su título de podólogos, para mejorar la calidad de atención a los pacientes, adquirir mejores competencias en lo que ya nos proporciona información los institutos de podología, tanto aquí en Quito como en Guayaquil. Es muy importante que hay que resaltar también aquí en este seminario, donde nos damos cuenta que incluso hace pocos minutos, una de las personas que estaba, en este caso recién, en el seminario indicaba de que también agradecía al ITV, agradecía al doctor Arturo Toruzano porque ella había salido becada y que obviamente pues ese esfuerzo de venir un día domingo acá y dejar a su familia vale la pena porque obviamente la beca no se lo gana a todos. Invito a que la gente venga, se profesionalice y que no solamente se queden los cursos, sino que vaya y estudie y se forme. Precisamente ese es el propósito, de que la gente que trata los pies sea profesional. Lastimosamente hay bastante intrusismo, bastante empirismo, que obviamente el único que no se beneficia es el paciente. El usuario. El usuario, exactamente. Entonces el objetivo es ese, filtrar aquí en las capacitaciones que damos de podólogos para podólogos. Eso nos garantiza a nosotros que las competencias que nosotros adquiramos en estos talleres sean en beneficio del paciente y en beneficio de quienes se preparan, porque van a tener mejor capacidad de atender cualquier dolencia, cualquier problema de los pies de los pacientes. Y algo fundamental, más allá de la formación, la preparación, es la constancia, porque la Asociación de Podología de Ecuador está constantemente preparando, con seminarios, con talleres, con cursos, con obviamente prácticas, que también eso es importante, que la persona, donde quiera que esté, obviamente venga, reciba. En este caso es como hoy, que es seminario y taller, y en su momento dado, cuando esté un poquito lejos, también lo pueden hacer online y la teoría, ¿no? Y la práctica, me imagino yo, en un momento adecuado, obviamente recibirlo también. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con salud, tiene que ser práctico. A nivel de lo que es solamente online, pues cierta parte teórica, cierta parte de conocimiento, es fundamental, porque son los principios que vamos a aplicar en la práctica. Entonces siempre van de la mano. Solo la teoría no funciona, solo la práctica no funciona, porque lo uno sería una capacitación parcial, y lo otro ya sería empirismo. O sea, aprenden a hacer cualquier movimiento y ya lo hacen. Pero si no hay los fundamentos teóricos, los fundamentos científicos, se incurren en el error. ¿Qué es lo que pasa ahorita con el empirismo? ¿Qué es lo que pasa con el intrusismo? Aprenden a hacer algún procedimiento y después lo hacen por práctica, sin el conocimiento, sin el sustento científico. Entonces se cometen errores. Y cuando el pie presenta un cuadro realmente crónico, como por ejemplo un pie diabético, la verdad es que las personas deberían de certificar en el CENESIC y ver realmente en este caso la capacidad académica que pueda tener el profesional, en este caso el podón. Bueno, es lo que hace la CENESIC. Y yo felicito eso porque nos ha abierto la puerta de que nuestros títulos son reconocidos de tercer nivel. Entonces eso a nosotros nos respalda para hacer nuestra acción, nuestro proceder a nivel de podología con nuestros pacientes. Es importante. Eso en cuanto a CENESIC. ¿Cómo órgano, en este caso, de control del Estado? Pero así mismo el Estado de alguna forma tiene que ir abriendo el abanico y viendo la posibilidad que como política pública establecer a los podólogos dentro del Sistema Nacional de Salud. Pues esa es la lucha que estamos ahorita enfrascados de que se reconozca la participación muy importante del podólogo dentro de la medicina, dentro del campo de la salud. Hay un equipo multidisciplinario para poder controlar el pie diabético. Pero si no tenemos completo ese equipo del que nosotros de corazón nos sentimos parte. Pero ya depende de que la política pública nos tome en cuenta. Si no nos tome en cuenta, pues nosotros no podemos irrumpir porque la estructura no lo permite. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, con el pasar de lo que la gente ya se da cuenta de la importancia del podólogo, estamos cubriendo, estamos llenando espacios. Y esperamos que los gobiernos que vengan a continuación tomen en cuenta esta importancia. Porque es más fácil y es más barato tratar un pie diabético en prevención que ya paliativo por la presencia de un problema. Y obviamente es importantísimo también que obviamente en el Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, en el Hospital Elíes, donde las personas obviamente son mayores de edad, que no haya un podólogo que conozca, sepa, domine el trabajo, realmente es preocupante. Que en el Hospital de Niños no haya un podólogo pediátrico, también obviamente a veces congénitamente nacen esas, se podría decir, esas desperfecciones, ¿verdad? Tanto del pie, del hueso, también sería realmente importante que se haga un estudio, el gobierno, el que venga, ¿verdad? Y establezca parámetros, en este caso, delineamiento para que ustedes estén dentro del Sistema Nacional de Salud. Obviamente, eso ya es una labor del gobierno. Nosotros estamos prestos a colaborar, prestos a hacer nuestra parte. Necesitamos esas puertas, necesitamos esa apertura. Pero si es que no hay ese interés, realmente sería el perjudicado, el paciente. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.